Esta construcción es un ícono en San Luis Potosí. Conocida como la Casa de los Flamencos, es recordada por quienes en su niñez admiraban el andar de estas aves en el jardín. Hay duda de lo que ocurrió con estos llamativos animales. Durante algún tiempo, la nostalgia habría obligado a los usuarios de la vivienda a sustituir los flamencos vivos con adornos de plástico. Ahora, convertida en un despacho de abogados, forma parte de las memorias de San Luis Potosí de otras épocas. Desarrollada a finales de la década de los 30, la colonia moderna cuenta a través de sus calles la transición del San Luis Potosí post-revolucionario al San Luis Potosí que buscaba formar su identidad actual. Esta colonia es de las primeras colonias modernas que tiene la ciudad. Se inicia en 1939. Estamos hablando al inicio de los 40, que San Luis tiene una renovación en industria. Se está reponiendo San Luis de la post-revolución y eso va a ser un cambio importante porque va a haber nuevos inversionistas que son los que empiezan a trabajar en esta colonia. La colonia está delimitada por las calles de Carranza, Cuauhtémoc, Benigno Arriaga y Tomás Esteves. Y antes de ser lotes habitacionales, fueron huertas porfirianas adquiridas por inversionistas durante el despunte económico de la capital, posterior a la revolución. Apogeo económico traído también por el cruce de las vías por territorio potosino. Empieza con un estilo arquitectónico que es el neocolonial, que es el estilo que está en boga a partir de que en México se busca un estilo nacional. Parte es recurrir a esta parte barroca. Otros elementos de identidad que podemos tener locales son el uso de la cantera y de la piedra, que es algo muy potosino y que se utiliza tanto en el estilo neocolonial, que son las primeras casas, que van del 39 como al 50. Y del 50 en adelante aparece un nuevo lenguaje, que es el estilo moderno, del movimiento moderno, que nos viene de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a San Luis Potosí. Admirar la fachada de sus viviendas es atractivo, pero observarlas por dentro otorga un panorama de lo que se vivía en la época. El cambio sustancial que tuvieran las edificaciones en corto tiempo con la llegada de los primeros electrodomésticos, la construcción de cocheras para alojar los primeros vehículos que transitarían la ciudad e incluso la desaparición de muebles tradicionales como los roperos. Aquí empieza a entrar varios elementos a modificar un poco el estilo y la forma de vida. De pasar de las casas de patio central que había en el centro histórico todavía hasta principios del siglo XX, aquí pasamos ya a una casa totalmente compacta, cerrada, rodeada principalmente por jardín, que son las principales residencias, y hay un hall distribuidor de la casa que es el espacio de recepción y a veces de uso familiar. Transitar por la colonia moderna es sumergirse por un momento en el pasado. Sus calles de adoquín se aseguran de mantener lejos el bullicio de los carros y brindan aún un entorno familiar para habitar. Y todavía las personas que han apreciado esta vivienda siguen viviendo en el lugar, o nuevas familias o matrimonios han comprado casas porque encuentran que todas tienen ese valor para poder estar de una forma agradable y vivir bien en esta colonia. Algunas de estas viviendas guardan vestigios de quienes intervinieron en su construcción y planeación, como el ingeniero Fernández, que construye la Casa de los Flamencos, Javier Vilchis, quien también proyectó el Cine Avenida y el despacho Cosío Algara. Aunque la mayoría de las viviendas sigue habitada, también hay vestigios del abandono de estos tesoros arquitectónicos. Algunas han sido derribadas para dar espacio a estacionamientos, tan escasos y necesarios hoy en día en el centro histórico. Y otras simplemente han sido abandonadas ante su inutilización. Desgraciadamente sí se demolió, ya ha terminado casi el libro, todavía aparecen unas fotografías sobre la calle de Tomás Esteves, esquina con Martín Ángel. Se demolió una finca bastante grande, ahí cerca de la Facultad de Leyes, y se hizo un estacionamiento. Con más de 90 años en pie, la colonia moderna podría correr el mismo destino de las viviendas de la Avenida Carranza, a menos que sus habitantes solicitaran a las autoridades su declaración como Patrimonio Cultural del Estado. Desgraciadamente no hay una ley que regule este tipo de fincas del siglo XX. El INAH protege y su ley de 1972 protege hasta 1900. Y estas casas quedan fuera de esta legislación. Habría que ampliar los años o definitivamente hacer patrimonio esta zona de la ciudad, porque la ley de cultura del Estado de San Luis Potosí sí protege áreas patrimoniales de 50 años atrás, y estas colonias ya tienen más de 50 años. Nada más que hay que hacer una declaratoria que tiene que pasar por varios filtros y de ahí afirmarse y publicarse en el periódico oficial como una zona protegida de la ciudad. Yo lo único que tengo es comunicarme al ciudadano que aprecie en los lugares de calidad que todavía queden. En esta ciudad hay fincas que se pueden todavía salvar o reutilizar, aunque sean oficinas, pero conservar la arquitectura que tienen y que la gente los revalore y conserven los testimonios de vida de un momento que siguen dando espacios de calidad al que quiera habitarlo, o que tenga la posibilidad de poderlo habitar. Gracias por ver el video.